Hola, hola, Dios los bendiga, aquí hoy solamente online, no estamos con la congregación hoy acá, estamos solamente online y todavía puedo decir Feliz Navidad, estamos a un día después de la Navidad y espero que hayas tenido un lindo tiempo ahí con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos y después de este mensaje estamos proibidos, ustedes y yo estamos proibidos a dudar, porque Dios hace una pregunta muy enfática y muy poderosa en el texto que vamos tratar hoy, ponga aquí en la pantalla por favor, Romanos 8, 32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás, yo te voy a enseñar como puedes recibir todo de parte de Dios. Padre, oramos en este momento que tu presencia gene cada casa, que tu presencia gene este cuarto, esta sala, este auto, donde quiera que esté mis hermanos, hermanas, ahí que tu presencia gene de una manera especial. entregamos este servicio hoy, este último domingo del año Padre, que tu seas glorificado en una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. aquí mi hermano Pedrón, juntamente con el equipo, nos va a llevar un canto de adoración, adoro al Señor y luego regresamos. Gloria a Dios, vamos a entregar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración ahora a nuestro Padre, a Jesucristo, aquel que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el poder. que tu puedas adorar de la manera que tu puedes, ahí en su casa, donde estés, recibe Señor nuestra adoración. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad, su humildad, puso el jardín, en mí, y si vendera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia si recibe, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Jesús. Y orgullo me sacó del jardín, su humildad, puso el jardín, en mí, y si yo vendera, y si vendera todo lo que tengo, a cambio de su amor, a cambio de su amor, yo fallaría, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia si recibe, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. 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 más poderoso el hombre que está arriba del todo Jesúa Jesú Jesúa entreguen tus palabras en este momento declaré Amado es lo más bello Entre millares y millares Mi amado es lo más bello Entre millares y millares Declaré son de donde tú estás Mi amado es lo más bello Entre millares y millares Declaramos mi amado es lo más bello Entre millares y millares Declaramos Yeshua 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 Aquí estamos para ti Yeshua 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 Te amamos Jesucristo Te adoramos Jesucristo Dámoles gracias Padre Por tu muerte y resurrección en la cruz del Calvallo Por tu gracia derramada sobre nosotros Te alabamos, te adoramos, te entregamos nuestro corazón Te entregamos nuestra vida Te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos Que sea entregue delante de tu altar, delante de tu presencia Yeshua, Jesucristo el Mesías Te amamos y te deseamos más que a nosotros mismos Toda la honra y toda la gloria sea entregue a ti Jesús Toda alabanza, toda oración y todo deseo Sea por ti, sea entregue a ti Jesús Hace presente en nuestros corazones Padre Te queremos más y más y más y más y más y cada vez más Queremos ser llenos de ti Totalmente llenos de ti Totalmente llenos de ti Que no haya más nosotros que sea todo, 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 todo su presencia Queremos conocerte en nosotros Padre Queremos conocerte a ti más y más Queremos conocerte a ti más y más Conocerte a ti más y más como amigo de nuestra alma El amigo de nuestro corazón Toda la honra y toda la gloria sea dada a ti Jesús Aquel que era, que es y que siempre será El nombre que está arriba del todo nombre Aquel que esperamos Aquel que tiene toda nuestra esperanza depositada en él Toda la honra y la gloria sea dada a ti Jesús Que tú puedas preparar mi hermano Para recibir la palabra que viene a través de la vida de nuestro pastor Entréguida por el Espíritu Santo Que se prepare en su casa Donde tú estés para recibir la palabra de Dios Les amamos Y ahí viene la palabra con nuestro pastor Eduardo Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén Pedrón Yeshua, Jesús, nuestro mejor amigo Yo quiero conocerte más Este es el propósito de nuestra vida Conocer a Cristo Jesús Él vino, reveló a Dios en esta tierra Para que podamos conocerlo de una manera personal Romanos 8, 32 va a ser el texto de hoy Pero antes, quiero dar dos anuncios rapidamente Este día 30, el jueves Vamos a tener Hoy estamos solo online Pero el día 30, nuestro último servicio del año Nuestro servicio de despedida del año Aquí, todos en la iglesia En manera personal No vamos a tener online Va a ser solo acá en la iglesia El día 30, las 7 de la noche Y vamos a tener un tiempo de comida Tamales Va a ser algo Una celebración de final de año Y el día 2 El primer domingo Ya el otro domingo que viene Ya es 2022 Vamos a tener nuestro primer servicio del año Arrancando con todo para la gloria del Señor Amén Gloria a Dios Padre, hablanos, ministranos Señor, a través de tu gloriosa y soberana palabra En el nombre de Cristo Jesús Damos la bienvenida a todos Toda la familia del Calvario Que nos está acompañando Los que están también en otros países Sean todos bienvenidos Y que la palabra de Dios Toque su corazón Su vida en este día En el nombre de Cristo Jesús Digan todos amén Aquí en la pantalla Romanos capítulo 8 Versículo 32 Si Dios no se guardó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Ahí está el tema de este día No nos dará también Todo lo demás No nos dará también Todo lo demás Porque a veces nos ponemos Tán aprensivos Tán nerviosos Preocupados Afanosos Por las cosas A nuestro alrededor Nosotros Perdemos noites enteras de sueños Nos enfermamos E enfermamos a otros Nos danhamos emocionalmente E danhamos a otros Danhamos a nuestros hijos Nuestra familia Destrujimos relaciones Peleamos Lastimamos Golpeamos A los demás Por causa de los temores De las situaciones De las pérdidas De las cosas Si tú entiendes hoy La pregunta que Dios Te hace en esta tarde Disfrutarás de total paz Y ya no vivirás ansioso por nada Si Dios hizo lo más difícil Si Dios ya pagó el precio supremo Si Dios ya dio lo más valioso Que él tenía Que fue su hijo amado Entonces el Señor Si Dios decidió Humillarse a sí mismo Para venir personalmente A esta tierra A través de su hijo Ahí viene la pregunta ¿Cómo no nos dará Dios Todo lo demás? Certo día Un hombre muy rico Venía por la calle De su ciudad Y él se dio cuenta Que un muchachito Estaba siendo golpeado Estaba siendo golpeado Estaba dando una paliza En el muchachito Un montón de pandilleros Y el hombre rico Lo miró Y corrió allá Y lo apartó Y echó fuera Eso A huir a todos aquellos Muchachos De la pandilla Y él agarró El muchacho Lo llevó al hospital Pagó Con su dinero Pagó Todo el tratamiento Del muchacho Quedó ahí esperando En el hospital Hasta que el muchacho Saliera de ahí Y cuando el muchacho Salió de ahí El hombre rico Se dio cuenta Que este muchacho Era un huérfano Entonces Él decidió Adoptar a este muchacho Decidió dar Para este muchacho Su propio nombre Y lo llevó A vivir en su casa Y dio para este muchacho Todo el conforto Que él necesitaba Lo adoptó Como su hijo Entonces Algunos meses Más tarde Este hombre Está regresando A la casa Y él Se da cuenta Que el muchacho Está llorando El niño está llorando Y le pregunta ¿Qué pasó? Y el muchacho Contesta Papá Estoy preocupado Si voy a comer mañana Estoy preocupado Si voy a tener Ropa para vestir mañana Estoy preocupado Y si me pasa algo Y si me enfermo ¿Qué va a pasar Conmigo? ¿Será que voy a tener Un lugar Para vivir Que va a pasar Conmigo? Estoy preocupado Y el padre Se pone un poco triste Y le dice ¿Será que lo que Yo he hecho por ti No fue suficiente Para provar mi amor? ¿Será que tú no entiendes? Yo arriesguei Mi propia vida Yo paguei De mi propio dinero Para que te cuidara En el hospital Paguei todo Tu tratamiento Yo te di Yo te traje a mi casa Yo te adoptei Yo puse mi nombre Sobre ti Y yo te he llamado Como mi hijo ¿Qué beneficio Demuestra la grandeza De su amor? Qué frase linda Esto es Navidad Dios Dios viniendo a la tierra Para rescatarnos De todo mal Para hacernos sus hijos Para darnos su nombre Él vino para adoptarnos Y está con nosotros Para siempre Se cuenta el caso De un hombre Que no sabía nadar Y este hombre Cayó en unas aguas Turbulentas Incontrolables De un río De un río Embravecido Y el hombre No sabía nadar Arrastrado Por la fuerte corriente Vino a pasar Cerca de unas ramas Del árbol Y trató De agarrarse De las ramas Pero lamentablemente No consiguió Porque sus manos Estaban mojadas Resvalosas Débles Congeladas Y no logró Agarrarse El hombre Iba en dirección Hacia la muerte segura Cuando de repente Él miró Unas personas Jugando ahí En la orilla Jugando fútbol En la orilla Y desesperado Gritó Pediendo ayuda Para ellos Porque iba En la dirección Del precipicio Y de los que Estaban allá jugando Uno de ellos Lleno De curiosidad Asombrado Preguntó ¿Cómo caíste En el río? Y el otro De manera burlona Gritó Agárrate De las correas De tus zapatos Así podrás Salvarte Y el tercer muchacho Le aconsejó Si yo fuera tú Si yo estuviera En tu lugar Yo nadaría En zig zag Y mantendría Mi cabeza A nivel del agua En dirección A la orilla Y de esa forma Podría salir De ahí Y por último Como Con buenas Intenciones Pero con Incoherencia Del tamaño Del mundo Le lanzó Una linterna Una brújula Y algunas ropas Y le dijo De la próxima Procura Procura Trata de ser Más prudente El resultado Fue que En medio De las burlas Análisis Preguntas Y consejos El hombre Terminó Ahogándose Destrozado Por las aguas Torrenciales Del río Este relato Ilustra Las diferentes Acciones Y actitudes Que generalmente Nosotros Seres humanos Tomamos Hacia las personas Que han caído En las redes Del pecado Del mundo Pedimos Explicaciones Damos consejos Regañamos Reprendemos Exhortamos Hacemos burlas Contamos Chistes Pero Dios Es diferente De todos Dios Trata Cualquier Situación De manera Diferente Cuando tú Y yo Estábamos Hundidos En el Pecado Arrastrado Por nuestras Maldades Sufriendo Las dolorosas Consecuencias De nuestros Pecados Llevando Por el mar Y Del engaño Y del pecado Dios Actuó Diferente Dios Dios No nos Condenó Por nuestras Necedades Dios No se Burló De nosotros De nuestra Situación Dios No nos Lanzó Un salvavidas Para que Flotáramos Dios No nos Deó Una brújula Para que Nos orientásemos Dios Tampoco 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 Entregó La Linterna Para Iluminar Nuestras Tinebras No Dios Es Diferente De todos Cuando Nos Encontrábamos Hundidos En nuestros Pecados Siendo Arrastrado Por la Correnteza Por la Corrente De nuestras Maldades Dios Mismo En persona Se lanzó En el Río Para Rescatarnos Eso Fue Lo que Pasó En aquella Mañana Fría De la Primera Navidad Dios Se lanzó En el Río Él vino Personalmente Para Sacarnos De las Águas Turbulentas Del Pecado Y De la Maldad Él vino A este Mundo De Oscuridad Donde Estábamos A Camino De La Condenación Eterna Y Él Se Hizo Hombre Él Se Lanzó En el Río En Mateo Puedes Mirar Aquí En la Pantalla Mateo Capítulo 1 Versículo 23 Mira lo Que Dice Aquí La Virgen Concibirá Y Dará Luz Un Hijo Y Le Pondrán Por Nombre Emmanuel Que Traducido Significa Dios Con Hombre Lo Dice Merecíamos Estar De Nuestro Lado En Todo El Tiempo Dios No Es Una Fuerza Distante Dios No Es Un Ser Impersonal No Emmanuel No Es Un Dios Alejado Separado Harto De Nos Outros Desgustado Por Nuestra Péssima Conducta No Ele No Está Arreno A Nuestras Indiferencias Tampoco Insensível A Nuestras Lágrimas Não Ele É Deus Con Nos Outros Deus É Um Deus Que Comparte Los Dolores Los Sofrimentos Nuestras Angústias Deus Sabe Que É Sentir Dolor Ele É Chamado El Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Ele Entregou Su Punho Para Ser Clavado E Su Cuerpo Para Ser Desacerado Ele Foi Herido Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados Ele Sabe Que Sentir Dolor Ele Sentiu Los Dolores Para Que Tu Seas Totalmente Sanado Pero No Solo Fisicamente Ele Sofreu Ele Entiende Sobre Los Golpes Emocionales La Biblia Dice Ele Entiende Lo Que Significa Ser Abandonado Criticado Burlado Despreciado Rechazado Traicionado Ele Sabe Isaías 53 Versículo 3 Dice Ele Foi Despreciado E Desechado Entre Los Hombres Tu Nunca Estarás Solo En Tu Dolor Ele Entiende Ele Sabe Tus Humillaciones Ele Pasou Humillaciones Ele Sabe Cuanto Ha sido Rechazado Ele Ele Ha Pasado Los Rechazos Los Desprecios Ele Entiende Tu Dolor Ele Es Emmanuel Mateo Capítulo 28 Versículo 20 Mira lo Que Dice Aquí Y Tengan Por Seguro Esto Que Estoy Con Ustedes Siempre Hasta El Fin Del Mundo Esta Palabra Siempre Nos Debe Llenar De Conforto Y Seguridad Emmanuel Es Dios Con Nosotros En Las Pruebas En Las Luchas En Las Decepciones En Los Fracasos En Los Reveses De La Vida Emmanuel Es Dios Con Nosotros En Nuestra Debilidad En El Valle De Sombra De Muerte Emmanuel Es Dios Con Nosotros En Las Tentaciones En Las Caídas En Los Tropezos Cuando Tú Caes Él Te Levanta Porque Él Está Contigo Emmanuel Es Dios Con Nosotros En Las Presiones Desilusiones En Los Fracasos En Las Frustraciones De La Vida En Toda Circunstancia En Todo Momento En Todo El Día En Todo Lugar Él Es Emmanuel Dios Con Nosotros El Mensaje De Navidad Es Un Mensaje De Permanencia Interminable Te voy Enseñar Unos Versículos Poderosísimos Navidad Es Esto Es Un Mensaje De Permanencia Que Nunca Se Acaba Es Una Permanencia Constante El Señor Dice Nunca Te Dejare Nunca Te Abandonare Mira Que Hebreus Capítulo 13 Versículo 5 Mira Que Versículo Tremendo Sea Vuestro Carácter Sin Amaricia Contento Con Lo Que Tenéis Porque Él Mismo Ha Dicho Nunca Te Dejare Ni Te Desamparare Que Promesa Gloriosa Dios Nunca Te Dejará Dios Estará Contigo Siempre Él Te Seguirá Él Seguirá Siempre Siendo Emmanuel En El Salmo 48 Versículo 14 El Señor Está Contigo Hasta Después Que Tú Partas De Este Mundo Este Es Nuestro Dios Ahora Y Para Siempre El Dios Nuestro Nos Guiará Más Allá De La Muerte Hasta 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 Después De Él Estará Contigo Siempre Lucas Capítulo 1 Mira Aquí El Anuncio Oficial De La Navidad Lucas 1 Versículo 30 Lo que Dice Aquí Entonces Entonces El Ángel Le Dijo María No Temas Porque Has Hallado Gracia Delante De Dios Y Ahora Concebirás En Tu Vientre Y Darás A Luz Un Hijo Y Chamarás Su Nombre Jesús Este Será Grande Y Será Chamado Hijo Del Altísimo Y El Señor Dios Le Dará El Trono De Davi Su Padre Mira Que Tremendo Y Reinará Sobre La Casa De Jacob Para Siempre Y Su Reino No Tendrá Fin En Otras Palavras Su Reino Es Eterno Nunca Dejará De Ser El Es Emmanuel El Dios Contigo Siempre El Vino Para Quedarse De Tu Lado Para Siempre Aquí Está La Verdadera Razón De La Navidad Apocalipse 21 Mira La Verdadera Razón De La Navidad Para Dios Nosotros Entendemos La Navidad Para Nosotros Pero Quieren Ver La Navidad Para Dios La Verdadera Razón Por La Cual Envió Su Hijo Apocalipse 21 Versículo 2 Mira Lo Que Dice Y Vi También Que La Ciudad Santa La Nueva Jerusalén Descendía De Donde Del Cielo De Dios Y será Su Dios Que tremendo Tabernáculo De Dios Con los Hombres Dios Vivirá Con Ellos Dios Mismo Estará Con Ellos Puede Sentir El Corazón De Dios En La Navidad Dios Estuvo Con El Hombre Allá En El Jardín Del Edén Dios Estuvo Con El Hombre Hace Dos Mil Años Atrás Emmanuel Dios En La Persona De Su Hijo Jesús Dios Si Su Hombre Dios Está Con Dios Estará Con Nos En La Eternidad Para Siempre Emmanuel Dios Con Nos Otros Para Siempre Que Palabra De Esperanza Para Ti Para Mi El Vino Para Quedarse Pero Para Quedarse Lo Más Cerca Posible Dios Desea Estar Tan Cerca De Nos Otros Que En El Lenguaje Original De Mateo 1 23 No Dice Dios Con Nos Otros En El Lenguaje Original Mira Aqui La Pantalla El Lenguaje Original Es Con Nos Otros Dios Assim Dice Nel Lenguaje Original De Mateo 1 Versículo 23 Con Nos Otros Dios O Se Deseo Estar Tan Cerca De Nos Otros Que No Quiere Que La Simple Preposición Con Se Interponga Entre Ele E Nos Otros Tres Letritas Son Demasiada Distancia Demasiada Separación Para Nuestro Amado Dios Por eso No es Dios Con Nosotros Es Con Nosotros Dios Pero Aquí Esta Una Revelación Estas Listo La Navidad Hay Un Secreto Este Secreto Estaba En El Corazón De Dios Emmanuel Es Dios Con Nos Otros Pero Hay Algo Más Que Estaba En El Corazón De Dios Que Dios No Había Revelado A Nadie Es El Plan De La Navidad Iva Más Allá De Dios Con Nos Otros Había Un Plan Que Estaba En El Corazón De Dios Colossenses 1 26 Y 27 Este Plan Es Revelado Cuando Dice Que Habla Del Mistério Que Estaba Oculto Desde Los Siglos Y Edad Pero Que Dios Deu A Conocer Entre Los Gentiles Ahí Está Ahí Está El Mistério Que Es Cristo En Nos Otros Esperanza De Glória El Plan Iva Más Allá De Estar Con Nos Otros Aquí Este El Propósito De La Navidad Mire Colossenses 2 Versículo 6 Hermosa Por Eso De La Manera Que Recebieron A Cristo Jesús Como Señor Vivan Ahora En Él Arraigados Siga Por Favor Arraigados Y Edificados En Él Confirmados En La Fé Como Se Les Enseñó Genos De Gratitud Toda La Plenitud De La Divinidad Habita En Forma Corporal En Cristo Pero Mire Lo Lindo Y En Él Que Es La Cabeza Del Poder Y Autoridad Ustedes Han Recebido Esta Plenitud Versículo 9 Mire Lo Que Dice Ahora Toda La Plenitud De La Divinidad Habita En Forma Corporal En Cristo Y En Él Que Es La Cabeza De Todo Poder Y Autoridad Ustedes Han Recibido Esta Plenitud Usted Ha Recibido La Plenitud De Cristo Cristo Nació Para Salvar Al Mundo Cristo Nació Para Vivir En Nosotros Para Que Él Se Manifestado A Través De Nosotros Aquí Está El Itinerario Del Plan Eterno Que Come En La Navidad Primero Timoteo 3 Versículo 16 Mira Lo Que Dice No Hay Duda De Que Es Grande El Mistério De Nuestra Fe Él Se Manifestó Como Hombre Fue Vindicado Por El Espíritu Visto Por Los Ángeles Proclamado Entre Las Naciones Creído En El Mundo Recebido En Glória Este Texto Muestra El Itinerario Completo De Cristo De Cristo Enviado Por El Padre Revelado Vindicado Corrido Completo Manifestado En Carne Justificado En El Espíritu Visto De Los Ángeles Predicado A Los Gentiles Creído En El Mundo Recebido En Glória En El Día De Pentecostés Desciende Por El Espíritu Santo Para Habitar En Nosotros El Apóstolo Pablo Resume El Mensaje De La Navidad En Galatas 4 Versículo 4 Solamente Voy a leer Ponga Bastante Atención Porque Hay Dos Envíos Aquí Atención Pero Cuando Vino La Plenitud Del Tiempo El Primer Envío Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Nacido Bajo La Ley A Fin De Que Redimiera A Los Que Estaban Bajo La Ley Para Que Recibiéssemos La Adopción De Hijo Y Por Que Sois Hijo Segundo Envío Dios Ha Enviado El Espíritu De Su Hijo A Nuestros Corazones Clamamos Habla Abba Padre Pudo Ver Los Dois Envíos Dios Envió A Su Hijo Para Redimir Número Dois Dios Envió El Espírito De Su Hijo Para Vivir En Nos Outros Entonces Dios Con Nos Outros Entonces Dios En Nos Outros Cristo Con Nos Outros Cristo En Nos Outros El Que No Negó Ni A Su Próprio Hijo Sino Que Lo Entregou Por Todos Nos Outros Aí Viene La Pregunta Como No Nos Dará Juntamente Con Ele Todo Lo Demás Amado Se Dios Ha Dado Lo Mais Precioso Lo Mais Valioso Lo Mais Importante Lo Mais Divino Lo Mais Cercano De Ele Que Ele Tenia Lo Que Ele Ha Dado Se Lo Más Glorioso Como Non Te Dará Todo Lo Demás Necesitamos Guardar Eso En El Corazón Dios No Solo Enviou A Su Hijo Para Estar Contigo Dios Enviou A Su Hijo Para Vivir En Ti No Limites A Deus El Criador De Todas Las Cosas Está Contigo E Ele Mora En Ti Déjame Contarte Una Experiencia Que Tuve Hace Dois Semanas Atrás Fui Con Gaby Con Mi Esposa Fui Con Gaby A Un Retiro Distrital En Puerto Rico Allá Y Tuvimos El Retiro Distrital Y En Una Tarde Libre Nosotros Fuimos Pasear De Lancha De Barco Y Salimos Del Puerto Y Fuimos Hasta La Playa Allá Pero Era Un Recorrido De Cuarenta Minutos Para Chegar Del Puerto Hasta La Playa Y Llegó Un Momento Donde La Lancha Era Una Lancha Como De Aqui Allá Era Una Lancha Grande Una Lancha Pequena Havíamos 15 Personas Solamente Del Equipo Distrital Pero La Coisa Que Chegou Momento Donde Yo Te voy Enseñar Un Videozito Donde Estávamos Saliendo Pero Chegou Momento Donde No Se Mirava Tierra Lo Único Que Se Mirava Era La Mar Enseñe Aqui Por Favor Este Video Rapidamente Nomás Mira Aqui São 20 Segundos Solamente Es Pescado Saltando Pescado Colabore Ahí Van Saltando Pescalito Para 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 Cuando Este Barco Chegó En La Mitad Del Viaje Cuando No Se Mirava Tierra La Cosa Comenzó Quedá Fea Y Este Barquito Comenzó A Balanzar De Un Lado Para El Otro Y Ahí Viendo Esta Esta Cosa Pequeñita En Esta Imensidad De Mar Yo Comecé A Asustarme Yo Miraba Para Gábia Yo Miraba Asustada Para Mí También Y Estábamos Asustado Yo Miraba La Grandeza De Aquel Mar Y La Pequeñez De Aquel Barco Y Comecé A Quedar Asustado Y De Repente Medio De Mis Asombros De Repente Dios Trajo A Mi Memoria En Aquel Momento Cuando El Barquito Balanzaba De Un Lado Para El Otro Porque El Viento De Puerto Rico Yo Nunca Había Estado En Un Lugar Donde Hay Tanto Aire El Viento Es Fuerte Y El Hombre Nos Estaba Explicando Cuando Vino María Hace Cuatro Años Atrás Que Devastó Todo Que Los Barcos Volaban Las Casas Volaban Una Cosa Tremenda Pero Ahí En Este Día Había Mucho Aire También Y El Barquito Balanzaba Y Yo decía Bueno Yo Tengo Mi Salvación Aquí Todos Creo Que Estamos Seguros De Nuestra Salvación Pero En Aquele Momento Dios Trajo A mi Mente Los Discipios Con Jesús En El Barco Y Cuando Los Discipios Despertaron Al Señor Y Dicen Señor Sálvanos Porque Vamos A Perecer Jesús Se Paró Y Con Una Sola Palabra Él Dijo Silencio Quédate Quieto Y A partir De Aquele Momento Cuando El Señor Me Mostró Aquello En La Palabra Me Vino Una Paz En Mi Corazón A partir De Aquele Momento Yo Mire El Mar Pequeño Porque Yo Pude Ver La Grandeza De Dios No Solo Eso Yo Pude Ver Este Dios Todopoderoso Que Él Está Conmigo Y Él Está En Mi El Mismo Cristo Que Detuvo Aquele Mar Y Aquelas Olas Es El Mismo Cristo Que Está Contigo Y Que Está En Ti Que Está Conmigo Y Que Está En Mi Por Lo Tanto No Tengas Miedo De Las Olas De Los Mares De La Braveza De Ellos Todo Poderoso Está Contigo Y Está En Ti Hay Un An Entero Por Del 2022 Está Avesenando Pero Hay amenazas Por Todos Los Lados Cuando Pensábamos Que El COVID-19 Se Iba Terminar Ahora Se Está Hablando De Esta Variante Omocron Que Está Esparciendo En Una Velocidad Muy Rápida Y Otra Vez Está Subiendo Esta Ola De Infecciones Pero Te Digo Algo No Mires La Grandeza De La Variante Omocron Mire La Grandeza De Tu Dios Mire La Grandeza De Tu Dios Él Pagó Un Precio Muy Alto Para No Solo Estar Contigo Pero Para Que El Espíritu De Cristo Estar En Ti Más Poderoso Es El Que Está Contigo Do Que Cualquier Variante Que Está Ahí En Este Mundo Por Lo Tanto Acércate A Él Haz Un Pacto Con Él En Pocos Días Estamos Adentrando Neste Outro Año Yo Quiero Declarar Un Año De Bendición En Tu Vida Yo Quiero Declarar Un Año De Protección Divina En Tu Vida Yo Quiero Declarar Un Año Donde Tu Fé Vai Crescer Donde Tu Vas Avançar En El Señor Donde Vas Conformar Con Una Vida Apática Una Vida Derrotada Una Vida De Víctima No Yo Declaro Un Año De Victória Para Ti Yo Declaro Un Año De Prosperidad De Abundancia Declaro Un Año Poderoso En Tu Vida Pero Atención El Señor Pagó Un Precio Poderoso Que Nos Catimó Ni A Su Proprio Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nos Outros Como No Nos Dará Juntamente Com Cristo Todas As Coisas Se Deus Te Deu Lo Melhor Que Ele Tenia Lo Mais Preciado Lo Mais Glorioso El Regalo Mais La Coisa Mais Importante Se Ele Já Te Dio Su Hijo Como Ele Não Te Dará Todos Os Demais Ponga Na Meta Do Corazón Ponga Na Meta Delante De De Acer A De Acer La Diferencia Este Anho De Ser Um Instrumento Em Sus Manos De Não Estar Conformado Con Una Vida Mediocre Sino Tener Una Vida Poderosa 2022 Que Sea Um Anho Donde Tu Camines Sobre Las Alas De La Victoria Las Alas Del Senhor Que Tu Camines Camines Em Una Manera Poderosa Que Sea Um Anho Diferente 2022 Será Um Anho Mais Bendecido Do Que Este Anho Que Vai Acabando En Nombre Poderoso De Cristo Jesus Deus Já Nos Deu Lo Mejor Deus Já Nos Deu Lo Mais Preciado Aje Celebraste La Navidad Y Yo Te Te Mostre Hoy Solamente Un Poco De Lo Que Significa Esta Navidad Navidad Es Emmanuel Dios Con Nosotros Pero El Secreto De Dios Era Para Que Dios Estuviera No Solo Con Pero En Nosotros No Viva Por Debajo De Tus Privilegios Tienes Mucho Privilegio En La Palabra De Dios Esta Palabra Está Llena De Promesas Y Estas Promesas Son Para Sus Hijos Agárrate De Ellas Y Viva Por Acima De Las Circunstancias Viva Sobre Las Circunstancias Nosotros No Seremos Víctimas De Nenguna Obra Maligna No Seremos Víctimas De Enfermedad No Seremos Víctimas De Opresión Ni De Depresión No Seremos Víctimas De Nada Que Viene De La Oscuridad Porque Con Nosotros Y En Nosotros Está La Luz De Dios El Dios Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Yo Quiero Orar Por Ti Quiero Declarar Sobre Ti Un Año Glorioso Un Año Poderoso En El Nombre De Cristo Jesús Ponga Ponga Tu Mano En Tu Corazón Padre Yo Bendigo Señor A Tus Hijos Yo Los Bendigo Señor Señor Con Un Glorioso Con Un Un Señor De Mucha Bendición Con Un 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 De Acercamento A Ti Con Un 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 Donde Vamos Avanzar Donde Mis Hermanos Van A Avanzar Y Van A Crecer Y Van A Logra Cosas Maravillosas Para Para Dios Para El Reino De Dios Claro Que Tu Familia Será Bendecida En Entrada En La Salida En El Campo En La Ciudad Dios No Pagó Un Precio En Vano Mi Amado El Que No N Su Su propio hijo Sino que lo entregó El precio fue muy alto Él entregó Por todos nosotros ¿Cómo? No nos dará Dios todo lo demás Es la pregunta de Dios No nos dará Dios todo lo demás Si Él ya nos ha dado Todo lo que Él tenía Sí Reciba lo mejor de Dios Reciba todas las bendiciones De Dios Son tuyas Eres un hijo de Dios Una hija de Dios Lavada en la sangre de Cristo Tienes privilegios Derechos en la palabra del Señor Agárrate de ellas Las promesas son tuyas Viva las promesas de Dios Emanuel Dios con nosotros Emanuel Dios en nosotros Todavía puedo decir Feliz Navidad Espero que hayas disfrutado Con tu familia Con tus hermanos Con tus amigos Pero ahora disfruta Esta bendición de este año Que está por delante Que tú seas prosperado En todo Así como prospera tu alma Amén Amén Es mi deseo Deseo de mi corazón Que Dios te bendiga En todo En este año Que se hace Amén Dios los bendiga mucho Y que pase Final de año Glorioso con tu familia Amén Te doy algunos anuncios Acá Y ya nos despediremos Tenemos acá Los días miércoles A las seis de la mañana Oración Y el sábado A las ocho de la mañana También Aquí Tenemos siempre un grupo Que está intercediendo Orando Declarando Bendición Y Dios ha hecho Tantas maravillas Tenemos tantos Testimonios gloriosos Y los días miércoles Tenemos A través del Zoom Tenemos nuestros estudios Bíblicos Estamos con el tema En estos días miércoles Un tema Muy Poderoso Codependencias El tema que se está hablando Los días miércoles Codependencias Muy profundo Los días miércoles Estamos hablando sobre esto Aquí están las cuatro formas Cómo podemos Que usted pueda Enviar Ahí sus diezmos Sus ofrendas Ahí están las cuatro maneras Como usted puede hacer Déjame orar por usted Ya que estamos aquí Solamente A través del servicio online Iglesia del Calvario Ahí Siga siendo fiel Señor Envíen sus diezmos Ahí Cualquiera Que quiera enviar Una ofrenda Ahí también Está la dirección Padre Bendigo Señor A mis hermanos Bendigo Sus vidas Su casa Su familia En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Oro Señor Que estos días Para terminar el año Siga bendiciendo De una manera especial A tu pueblo Y declarando un año Dos mil veintidós De mucha bendición Y mucha abundancia En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Bueno El jueves Tenemos nuestro último servicio Tenemos nuestro último servicio del año Aquí en persona No tendremos online Y también quería decir Que vamos parar el servicio online Por un tiempo No sé si será un mes Dos meses Dos meses o tres meses Pero no estaremos Pasando nuestro servicio online Solamente estaremos acá presencial Pero más adelante nosotros volveremos otra vez Amén Que Dios los bendiga mucho Y aquí nos vemos este jueves A las siete de la noche Para despedir el año Veintiuno Declarando Empoderando Declarando Bendición Sobre la vida De todos los que estarán aquí presentes Y el domingo Dos De enero El domingo que viene Ya tenemos nuestro servicio Arrancando el año Amén Dios los bendiga mucho Y recuerden Somos Iglesia del Calvario Un lugar Familiar Gracias Por conectarte Gracias por estar con nosotros Un grande abrazo Dios los bendiga mucho